hola amigos como están vamos a grabar un videito de clash royale no he jugado hace mucho como un año o un mes no como unos 12 11 meses no he jugado pero bueno aquí estamos en clash royale está cargando yo lo juego en tableta y el telepon la contraseña rápida va a ser de teledito vídeo y tú y ok ya estamos creo que hoy vamos a abrir esto mañana subirá un video de abriendo este cofre este cofre de aquí posibilidad de una gana tres batallas en las cartas de con las cartas de duendes y golem y hielo en todo tengo noventa y nueve pesos ok amigos si ustedes quieren unirse a un clan lo voy a crear el nombre se lo dejan en la descripción a ver se va a llamar como le gusta la abuela también a mi como le gusta la abuela también a mi a mi se va a llamar si no sé amigos pero me voy a cortar el vídeo aquí una pausa y ya lo voy a escribir listo amigos ya pasan como unas dos horas y se me ocurrió esto porque vi una película del hombre araña la descripción es esta abierto trofeos necesarios me lo trofeos necesarios 26000 creo tracks no no es valido el nombre amigos ok voy a poner como en la película la arena humana así que la han creado araña humana si se quieren unir amigos unan si solo ok amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima adiós